Música Mmmmm ¡Ay! Que salchichota pelada ¡Oh my god! Hola gente, ¿cómo están? Espero que vengan a que estemos en un nuevo video de Manko Kev en el capítulo 10, si no me equivoco ¡No, me sé un WhatsApp! ¡La concha de tu madre, Diego! No te doy audio, digo amigo banco, que pajero que sos, boludo, ya me sigo ahora, el chabón me lo había enviado como a las 10 y media y me llegan una hora después, boludo, bueno ¿Qué costes? El mensaje de Whatsapp, boludo Ah, lo leí retarde Que te iba así, ah, bueno, eh, bueno, tú puedes fijarme lo de los, no estábamos haciendo streaming porque estábamos viendo qué onda, ya vos se te dan cuenta que lo subí al día siguiente, pero bueno, eh, acá tengo, estoy quemando esta mierda, ahí está perfecto, mira, tengo un montón, no, no, tengo un montón, mire lo que es esto, es una, una, un orgasmo, pero de lo, ay, Dios mío, ahí está, listo, bueno, antes que nada, antes de proteger, vamos a poner la primera bloque, me sigues ya en Whatsapp, boludo, ah, no, Facebook, ok, eh, pero vamos a poner los bloques de la O, si no me equivoco, sí, la O, así que necesito jugar o necesito bloques, ché, dale, tienes piedea, eh, me voy a... Tengo Adokin, 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 para poner como base, la O, tengo uno de Adokin. Realmente tengo uno de Adokin, boludo, vamos a pelotar, vamos a pelotar bien, eh, la cosa, bueno, no sé que ni que poronga voy a poner acá arriba, boludo, que pajeros que son, bueno, no pude hacer un videoblog, pero lo voy a hacer después, tranquilo, tranquilo, dicen las tetas, a ver, no, no, no chingo nada ni para poner de base, boludo, abriste la puerta, la puta que te parió, wey, bueno, eh, che, encontré, eh, hierro, en la mina, como si no tuviéramos 20 bloques de hierro, boludo, eh, yo no, eh, no, en el cofre que tengo todo, che, no hay una mierda, tío, para que calenté todo, boludo, ah, ahora que pongo, ah, que pongo de base, y se va a altear después de mi hora, ah, chó, dame, dame piedra, no, pero quiero carbón, quiero piedra, boludo, ah, chó, piedra, 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 no, puedo hacer de encima, y pica, no, tengo, tengo paja de pica, boludo, ahora también pica, dónde estás, negro, si, pasea al lado tuyo 45 veces, boludo, a ti as tuyo, boludo, Ay por dios Se fue el juego Manqueador Miralo No, no regrese Ahí esta, bueno tirame la piedra La tiraba al piso Una parte la necesito para mi Listo es Igual te la pongo, la pongo y después la saco Ay por dios boludo que mal pensaba que sea Que ibas a decir al final de la presentacion Estamos en el capitulo 10 No se que verga Si no se en que capitulo estamos Si es el 10 Ve que yo me fijo en los videos El capitulo 10 El capitulo sexy Che como que no Me te hago dar cuenta que no va a entrar bien pedo Como? Que no va a entrar bien pedo Como no va a entrar? Va a pasar de largo boludo Voy por la olla Voy por la olla Voy por la olla Voy por la olla Y vamos por la mitad del mapa boludo Toma Bueno, algo mas grande la muralla Ay sabes que puede hacer mas grande? Si va a ser mas grande Mejor me voy de aca Bueno Conseguimos un montón Bueno, no puedo comer un pan Conseguimos un montón de esta mía Bueno, conseguí mejor dicho no Porque te estan masturbando Tengo 7 stacks 7 stacks 7 stacks Y medio De la deullo de infiamundo Para que no me digan Che Martin A ver cuando completas La casita Porque la tenes Desde hace 9 capitulos Y nunca la completas Si Es demasiado chica la casa esa Bueno Si vamos a hablar de miniatura No hablemos de tu pito boludo No hablemos de tu concha Bueno pareces soy mujer ahora Me creo que Tengo Si, si, si Tengo Bueno voy a hacer Ya vas a ver Ya vas a ver No se me quiere que vaya a ti A ver eeeh, ya timiamos la cadera, siiii me cae como un boludo vamos Diego, aplaudí ok, esos son efectos de... no tenemos plata no tengo plata para poner efectos son efectos especiales muy especiales muy efectos especiales muy especiales patrocinado por Diego ahi esta quedando hermoso como que me estoy preocupando mas por como estas quedando las caledas que por mi casa boludo a que me estoy dando cuenta boludo bueno en el capítulo anterior vimos la mina que no era tan larga, si era larga ok, eeeh, estensa, de grandes dimensiones aparte de ser larga también era muy grande era gruesa? si, jaja, y era profunda jaja jaja ay polio, como estoy boludo ahi esta, ahi quedo perfecto el capitulo sexy el capitulo mas puto que escuché en mi vida boludo ahi esta dios mio, ahi esta ahi esta ahi esta, no, la manqui de vuelta bueno mas que nada lo que estamos haciendo en este capitulo es que Nacho tiene que terminar en su casa yo tengo que terminar las escaleras las escaleras no, pero no prometo mas nada y Diego tiene que hacer un poquito digo, en este capitulo tiene que terminar la muralla no hacer mas larga terminala boludo para donde termina porque la puedo hacer de 800 mil pisos no, no, no de piso, osea de largo cerrar la muralla una puta de eso que esta abierta para donde la tengo que cerrar? por el agua ah, no, no, por donde empieza el pasto allá acá mirá me ves? pero donde? acá esta cerrada acá el lado que estoy yo la cerre hasta acá tienen hasta acá tienen que llevar para, para tu izquierda tu izquierda tu izquierda tu izquierda mirá para izquierda ah no, para esa es la derecha ay por dios jesús acá baja de la cabeza no, para de acá al otro lado bolé, bolé, bolé me ves? el agua, el agua mirá el agua pero la veo el agua mirá, me ves a mi? si bueno hasta el pasto de acá pero si ahí no hay pasto acá hay pasto boludo ah, querés que cubra el lago? si ah no, sos un hijo de puta jajaja y tiene que ser grande ah, y ponte en gallo torres eh en todas las puntas esta concha de tu hermano jajaja eso siento, pero no tengo bueno, ahora dejame terminar que em... bueno jajaja 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 ahora dejame terminar que empecé a hacer otro piso de la muralla bueno, eh, no se ni cuándo que fue lo hago más largo hasta donde empieza el pasto de allá? si, hasta ahí hasta donde empieza, más no el pasto no si, no, más no, más no, 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 no hasta ahí ok ahí está, le voy a hacer base de tierra y... hacemos así, tingui, y ya tingui no, que cáncer que soy pero que, pero que me está pasando boludo que pasa boludo hay, hay por dios hay que me está pasando soy muy cáncer para esto boludo ahí está algo aquí, algo sexy que está pasando ay dios mío no me gusta a ver, está así y dice 40 vaya además al reverendo gente pero bueno, ponele que sirve ahí está ahí terminé terminé el secálida, chicos al fin, boludo me llevaron 24 al pedo que podía haber usado para hacer la pisa, no? pero bueno ahora hay que hacer la segunda torre que no me acuerdo ni como pito se hacía ehm esto ahí va 1, 2 1, 2 acá empieza, no WTF 1, 2 1, 2 3 ahí está 1, 2 3 y acá tienen que empezar o sea que esto no va o sea que me lloró más todavía bien porque mirá, mirá ahí hay un arquero del agua bueno, no claro, si lo rompo así va a estar un poquito medio hora, no? ahí hay un arquero del agua es por el agua a romperte lo forro, boludo esto llegaría así y aquí llegaría igual perfecto bueno estoy jugando a un servidor de minecraft que me había entrado con por, siendo sinceros me había entrado en qué cáncer que soy me había entrado en 20 y son todos horribles, boludo me dan un cáncer pero hermoso o sea, hay uno yo lo que está bueno pero le falta tener este ram y no me gustó tampoco mucho qué, pero estudo, qué, pero qué me está pasando estoy muy manco y boludo no puedo construir la casa manco craft bye ah no puedo por eso no hay que construir la casa, boludo porque si me manco bueno la cosa que eh eh bueno me metí en cuenta si los servidores son todos horribles y me dieron cáncer pero bueno ponele que ¿cuánto se dice? para hasta acá tiene que durar hasta acá tiene que durar me fui un no un poco un chotazo a la verga, boludo ahí está ahí esto no tiene que ir hasta acá tiene que ser listo che, eh va Diego va para vos un zombie con una espada de hierro ¿Dónde? ¿Dónde? por el agua por el agua vos dijiste que te aprecia el agua por qué para mi si yo estoy en la muralla porque te da miedo a vos no sé bueno ahora me mira a mi bueno más que nada quiero que mirá esto una puta de espolios a ver esto así tingy al zombie le pasan cosas sexys con vos no mentira ahí va con vos boludo es que yo soy sexy no vos no sos sexy vos sos sensual que distinto a ver eh más que nada bueno espero que les haya gustado pará ah no ay pero me acabo de recibir un pelotudo lo dijiste tan sexy ay perudo no pará en serio eh soy un enfermo eh en vez de subir el juego de terror tenía que haber subido un juego random oh no se va a destruir el mundo no pero no sé por qué flash tenía que subir el juego de terror o sea que carajo me fumé boludo bueno o sea que borra borra el video ah ah no no en vez de subir ahora en vez de subir el juego de terror juego el de pero por qué si iba a subir otro pis si iba a subir failman por qué bueno necesito piedra pero a cagarme va necesito a dos quines a cagarme bueno vení a ayudarme a buscar boludo mmm te voy a ayudar epa te dais una espada marihuana y unas buenas pero vos te crees que yo tengo cosas nacho se le jajaja jajaja a ver che pueden venir a ayudar a la cueva digo no algún día para odiar no termino de construir algo y ya cuando dije eso es porque va a estar todo el capítulo construyendo jajaja y no me puede decir que no ay dios mio oh ya terminé se tiene fuck rápido boludo eso dijo ella y a la muralla eso dijo ella oh muy grande como mi chota jajaja vale vamos vamos todos diego no cortes no cortes no cortes porque en el ultimo capítulo terminaste muriendo boludo jajaja bueno bueno jajaja jajaja ok ya se lo decimos se esta muriendo muy bien este capítulo si no me estoy dando en cuenta jajaja demasiado diria yo no es lo suficiente no es lo suficiente no es lo suficiente lo que falta es mucho más si me estas llegando notificaciones de whatsapp de whatsapp de facebook boludo parás un poco hijo de puta bueno la cosa es que tambien quiero subir el league of legends eh y tambien tengo ah le voy a contar voy a contar algo aca porque quise hacer 45 veces el un videoblog que voy a hablar enserio y nunca pude eh hay muchas cosas que voy a decir en el videoblog por eso voy a hacer un videoblog aparte 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 y la pará un poquito con el la puta madre dios mio 80 millones de personas pará uno que fue famoso dios mio pero que estan hablando no se esta no hay pornografía eso que se que estan hablando boludo me sigue viendo el celular si me sigue caer el celular te juro que tiene toda la mierda bueno habla seriamente bueno la cosa es que eh mucha gente mucha gente me estuvo diciendo este ultimo momento este ultimo momento que eh empezara a que como soy un canal chico lo que tengo que hacer es como decirlo eh una forma de decir como que mi vida no son graciosos y que tengo que hacer mucho mas edi me acabo de escupir un pollo mucho mas edición de la que tengo y no te metes el carbón que pelotudo que se mucho mas edición de la que estoy de la que hago osea que no en realidad lo que me dijeron en serio es que haga que edite en vez de renderizar de uno bueno y no tiene ni puta idea todo lo que hago para que el video se escuche y se vea como estan viendo en este mismo puto instante que pito paso ah esta che yo estoy lista vamos yo estoy en la cueva hace como mea boludo eh guandiro estas no che martin me dejas usar tu pico de diamante no yo tengo el pico mio es el nacho eh yo tengo el pico yo digo el que esta en mi casa y bueno ese no es mio yo tengo el mio lo tengo siempre y lo sigo vos siempre conmigo no entonces es mio ya esta no diego devolvemelo no seguro que lo guardabas en tu casa si eras no devolvemelo no no es tuyo devolvemelo no es tuyo devolvemelo 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 y si no te mal toca escuchame escuchame vos lo guardaste en mi casa si porque porque lo para, 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 vamos a ver ay la concha de tu madre vamos a hacer algo hijo de puta que es mas quebrado de poronga devolvemelo vamos a hacer algo ee lo puedo usar no damelo que vos tenes pico Te voy a enseñar como hacer uno Ay no puedo creerlo Ay hacelo Nacho hacelo Voy a llorar boludo Como lo tiramos Con cubo Que se quede ahí yo te fabrico Un pico por lo menos Vas a saber Desde el siguiente capítulo Desde el siguiente capítulo Lo que tenga Cada uno en su casa Va a ser de cada uno Eh no por qué Cuentas eso No para que no se peneren así de vuelta Pero lo que yo me acuerdo Es que ese pico vos lo habias Puesto vos en el cofre chiquito Que habias creado en mi casa Para ese mucho para el culo Si dejara de robarle a los hijos A los hijos pedófilos Que están al lado de tu casa Ay Dios mio ¿Por qué de madera? No sea virgen Es lo más judío Que acabo de escuchar En mi puta vida Nacho Te dio un pico de madera Bueno a ver si dejara de robar piedra Podría ser un pico de piedra Pero bueno Ahí estoy con Nacho Ay Dios mio Bueno La cosa que Desde el capítulo siguiente Lo que agarro yo Es mio Lo que agarro de vos Que era tu cosa No podemos No podemos Dar las cosas Ojo Pero Martín Ese pico de diamante Era tuyo Me parece No yo tengo el pico mio Pero vos no habias creado El cofre chiquitito De mi casa Yo creo un pico Después Nacho ¿Te acuerdas que Nacho Habia picado diamante? Me habia chorido A lo mejor chorar al diamante Cuando yo estaba picando Entonces es tuyo Porque el diamante Te lo chorió a vos Ya esta Yo ya me hice un pico Dije Y ahora me lo afanó a mi Esa es mi casa Dije ¿Cuál es el diamante? Dije ¿Cuál es el diamante? Y boludo Me dijo que hice un pico Después de que termine de grabar O sea El negro Oye ¿Dónde mierda estás vos Martín? En la cueva Primero quiero comer Vamos Vení Pará No Voy a comer primero Porque tengo uno de vida Y me estoy re Muy bien Pero ¿Por qué no me come los chorros? Tenga la entorcha Tenga la entorcha Yo tengo palito Va Yo tengo 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 No Tengo 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 carbón No tengo palito Es distinto Bueno La cosa Es que Vamos a estar viendo Voy a mejor dicho Bueno Estaba hablando de lo de la edición Bueno Que después al picar Todo bien Como es la cosa Pero Vamos Por una vez en la vida Voy a hacer caso A lo que dicen los demás Si dicen Te vas a dar el pico Ah No Te voy a romper el culo Ah Eh Aparte El pico es mío No 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 Parábola Lo que Lo que voy a hacer Es A partir de la semana que viene Que voy a estar O sea Normal Va a haber Un video Cuando pueda hacerlo No va a haber dos videos Por día Porque todos me decían En vez de subir dos videos por día O subir tantos videos A la semana Subite uno Por lo menos a la semana Pero que esté bien editado Que tenga muchos efectos Efectos de sonido Efectos de imágenes O letras O algo Bueno Y vas a hacer eso Yo dije Bueno Vamos a hacer algo Si Por una semana O vamos a hacer mejor Por dos semanas Vamos a hacer eso Voy a hacer eso Mejor dicho Los videos Voy a hacer Voy a elegir un video En especifico En especial Y lo voy a editar Todas las series Se van a parar Por un tiempo Va a haber juegos random O partidas De League of Legends En el cual Opa O sea Juegos y juegos random O sea Algo especial Pero Todas las series Se van a parar ¿Ah? Para que vean Porque yo Por ejemplo Como mierda Hago 40 millones ¿Cómo le voy a poner? Millones de efectos A un video Que dura 45 minutos O sea Aparte Aparte de revisarlo 45 veces Voy a También tengo Que poner No sé Cortarlo o algo O sea Por ejemplo Los videos Chicos Los juegos random No duran tanto Como mucho Pueden durar 10 minutos Con una bestialidad Y eso se puede Poner en efecto Se puede hacer muchas cosas Eso Por eso O sea Vamos a hacer algo Por esta Y la otra semana Van a haber Muy poca cantidad De videos Porque no sé Con una bestialidad Pueden que haya 5 videos Entre las 2 semanas Y vamos a ver Si crece el canal O crece los me gusta O crece las reproducciones El canal Va a seguir siendo así Si No cambia Y es la misma Poronga El canal va a volver Como estaba antes Y que después Lo que me diga La concha Toma Me va a chupar El quinto forro De los Que digo ¿Dónde estamos? Estoy comiendo Martín No me hagas volver ¿Dónde estás? No me hagas volver Vos bajás Vos sabés Fuimos 45 veces No estamos No, no me acuerdo ¿Dónde? Que pajero Tengo que volver Me cago en satanás Me fui más lejos Que la vida Lo único que pido Es que no piquen Para abajo No, no, está bien O sea Dije La primera ley Es no picar para abajo Acá hacen los dos boludos Pum Uno lo insulta Y después pica para abajo Y se muere O sea Nunca nos explicaste Eso Te lo expliqué 45 veces Cuando acabe el servidor Aparte Dije Ley la una Nunca pica para abajo Ok Me dice Y pica para abajo Bueno es que nos olvidamos A mí me explicaste Cómo hacer todas las cosas Y bueno Y estamos en algo Boludo Se me tome 45 minutos Una hora O dos Tal vez Para explicar Otras cosas Al pedo Haceme cuenta Que eso Yo también Te quiero A la A la Que me acuerde Yo Donde pito Acá Por acá Bien Por acá Tengo acá Sigamos las cruces No Las cruces No Está perfecto Lo que tiene que picar Es piedra ¿Por qué? Porque yo Como es muy largo Y muchos caminos Se repitan Se tocan entre sí En poca Está muy gay Este capítulo Se tocan entre sí Recién ahora Caí Le pongo una cruz Para saber Que ahí no tengo Lo que me ha pasado O que el camino Está cerrado Así pero al mismo tiempo Si es donde Como carajo Ir y volver Así que nada Bueno Mañana voy a hacer El videoblog Tranquilamente Lo voy a editar Y bueno Y la partida ¿Están dónde Ustedes? Estoy en la cueva ¿En qué parte? Ahí estoy viendo A un boludo A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Nacho Ahí está A mí o a Nacho Le dijiste Diego Diego ¿Dónde está yendo? Me pude a la izquierda Yo me quedo acá Acá Ahí Ahí No ¿Dónde está yendo? Ay que virgen Por el amor de satanás Volvé boludo Acá estoy Dios santo ¿Te hace una espada Por la duda? Si De madera Bien Mira Esto es una cruz Acá significa que no hay nada Esto significa ¿Dónde hiciste una cruz? Esto es una cruz Esto es una cruz Son piedras Ah Bueno Bueno Ahí no hay nada Está bien Bueno Ahora venís Para acá Ayer tuve por si no Ves acá tampoco hay nada Hay que seguir por acá Y acá me pasa que tampoco hay nada Así que tengo piedra Tengo un montón de piedra ¿Acá hay algo? Me pasa que no Si acá hay algo Seguimos por acá Y si no hay nada No hay nada Ni una poronga Así que vamos a poner piedra Un slime No me den una puta mierda Qué puto que son Tengui 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 Listo Vamos por acá Así queda un solo Así Limpiamos toda la cueva Una puta vez Y termina una pura Esto lo pongo acá Esto acá Ahí está No se llaman de piedra Ah madre los creepers Sáquenla por ahora Bueno Más que nada eso Lo de los directos Estuve viendo también Hice como 7 directos Más o menos Modifique un par de cosas Cambie un poco Y lo único que puedo hacer Es que desde ahora en más Los directos Van a ser en Twitch TV Mi Twitch está en la descripción Y va a estar en la descripción De todos los videos Youtube lo guayaba por hacer Los directos en Twitch No si todos se van a Twitch Nadie lo hace en Youtube Lo único que puedo hacer en Youtube Es un directo hablando Hablando Juegos es casi imposible A menos que tengas un internet La puta que te parió Es imposible Bueno Era por acá No Acá arriba no me fijé Bueno Vamos para acá 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 no se ve la curva No 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 Por acá no Acá Por acá Ahí está Ahí está Porque arriba Arriba se puede cerrar Epa Que se ve No Ay Me caí También tengo que ver Lo de Bueno Lo de esto Estuve hablando Que no Pasa nada O sea Ya me fijé Y no Lo único que puedo hacer Yo en algunos juegos Que no pidan mucho La puta me caí otra vez Bien no pasa nada Mientras no te mueras Guarda con los pozos Guarda con los pozos Ah Oh Gracias Sabes que soy manquito Si manquito Son mis clavitos Eh bueno Eh Por acá se está tapado Por acá es Bueno Acá se abre Que es la otra parte de la cueva Vamos a tapar acá Para que no puedan pasar No me quede Ahí está Acá cerrado O por acá arriba Bien Entonces ¿A dónde verga vamos Si está todo cerrado? No Pero estoy llorando Bueno Acá hay un zombie Déjeme matarlo Vas a por abajo ustedes Muere Muere hijo de puta Muere ¡WTF! Ya muérete a mío Total no Tienes que terminar matándolo Bueno Eso es el guerrero Ay Dios mío Hay una bruja Para Acá No acá no No Ohle puta No 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 Por acá no Por acá no Por acá no Zombie Ah Listo 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 No No a la concha Bueno Ahora hay que ir por acá arriba Vamos por acá arriba Se ve una luz No sé qué carajo es Pará Esperen Esperen A la puta ¿Por qué hay entorcha? No es Ahora Bueno Vayan picando Los carbón Entonces la mierda Esa Mmm Necesito piedra Mucha piedra Ok Sonó muy pedófila Ahí está Lo que no me acuerdo Lo que no me acuerdo Donde mía Había visto diamante Bueno Pero si viste diamante ¿Por qué no lo picaste? Porque estaba lleno de bichos Estaba solo Y ustedes estaban tocando Y es que fue muy lindo Bueno Ahí está No me traje el pico Ah no Igual tengo diamante No está Eh Quiero picar Pique Si encuentran hierro Píquenlo Pero no hagan O sea Si pierden esa memoria No lo hagan de vuelta Porque quiero conservar El hierro Consérvenlo Porque cuando tengamos Que matar al Wither Lo encerramos A ojo de todo Hacemos una base especial Para que no pueda romperlo Y le ponemos millones de golems Así los matan Y no tenemos que Cagarnos Muriendo Nosotros dos Bueno Nosotros tres Mejor dicho Es como que digo No lo cuento Viste Porque es medio manco Eh Que consta Encontré una Beta ¿Una qué? Una beta Beta ¿Qué es una beta, boludo? De hierro ¿Por qué deciste beta? Beta ¿Qué es una beta, boludo? Bloque Bloque No se lo hago Beta, whatafak, boludo Nacho Agar al ingeniero Apenan Nacho, please Nacho, please Habla en español No te contagies De rubies Ah Y aparte Y aparte Lo único que entendría Era un peto Un peto es un común Armadura La parte de delante El chaleco Ahí está Eh Bueno, mucho O sea, ti me voy a secar Ya, por lo menos Así que no me rompan Tanto las bolas O sea, voy a empezar Voy a empezar En el siguiente capítulo Voy a empezar A hacer la torre Y después de hacer la casa No me rompan la bolta Y después de hacer el piso De abajo Porque el piso de abajo Lo único que tengo que hacer Es picar Y picar y picar como negro O sea, hago espacio Pongo los mil lados O sea, lo vamos a ver Oh, carbón Mucho carbón Ya tengo como dos bloques de cosas Bueno También lo que vamos a ir Bueno, lo que tenemos que ir después En el siguiente capítulo Lo que voy a hacer Es, eh Pues ya con dos capítulos Y la mía ya está acá Como que es demasiado Así que ¿Cómo carajo llega acá arriba, boludo? Hola No Bueno Como que con dos capítulos De minar Ya como que canso un poco Así que En el siguiente Yo Y ustedes No sé si quieren Vos Vamos O voy Oh, hierro ¿Lo picamos? Sí, picarlo Vamos a ir a Buscar Ya me ganó Nacho Vamos a ir a buscar Aldeanos Y si hay Así Porque quiero Contear Hay que Hatear a los animales Mejor dicho Ah Martín, guarda No, 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 no Hijo de puta No, puta No Quédate quieto Forro Gracias Moriste, virgen Ahí está Nivel 20 No me Quiero llegar a nivel 20 Y encantar un libio Please No me maten O sea, lo único que pido Vos Diego Nunca vas a llegar a nivel 30 Tranquilo Yo no No llego ni al 3 Ay, Dios Me hicieron chistoso Porque cuando mato a alguien Me robo la experiencia Mira, acá no hay nada Perfecto Lo pico Se murió No Casi Bueno Tuvo ya acá Así que Mierda Ya me diaba Lo que le pasó Mierda Que pasa tanto Así que Acá vamos a picar todo Y después Cada uno caliente Lo pongan Para calentar En cada horno Ponga Sus minerales Así que cuando yo me conecto Para buscar más minerales Para Para los cultivos Para los cultivos Para la casa Se queman Los de ustedes Y cuando entran Tecnicamente pueden agarrar Cada uno de sus cosas Ojo Yo Aunque yo sea el único Que me pueda meter No tengo permitido Robarles a ustedes dos Aviso Si Sacaste un diamante Lo hice cuando estaba Gavando Que distinta Agarré una piedra Que distinta Aparte El diamante Aparte El diamante No estoy guiando para mi Si no Lo estoy guiando Para hacer la madura Para el otro Si fuera hierro Ahí si O si fuera No sé Algo Algo importante La puta No quiero grabar Es más Lo que estaba pensando hacer Que era una joda Pero No sé si Puede ser que en un futuro Se haga Es que Se haga un directo O sea Nomás hablando Pero va a ser muy chitoso Porque Voy a hacer Si Va Si tiene ganas ¿No? Hombres Versus mujeres HOMBRES Versus mujeres No mujeres Versus hombres ¿Qué cosa? Un directo Hablando de Así Con una piba Hablando de O sea Que Quien es mejor Y cuáles son Por ejemplo Esa me preguntaba Por ejemplo Una vez Me preguntó ¿Por qué Los hombres No dan Las tarjetas De crédito La puta Que me parió ¿Qué? O a la novia O a las hijas ¿Por qué? ¡Morimos! En realidad Se multiplicó Diego Oh Dios mío La multiplicación De Diego Ahí está Bueno Diego Yo estoy sin hand Boludo Yo estoy sin hand Te podés multiplicar Yo rebueno Boludo Pará ¿Tenés que se multiplicaba? Y bueno Acá regalamos Y se cortó What the fuck No me jodas ¿Por qué no lo veo con las skins? Ok Me pasó lo mismo que digo ¿Ves? Nacho está sin la skin Ok Pero yo tengo la skin Y vos también Bueno Ahora no tiene Ninguno de nosotros Tiene la skin No sé qué pasó Pero bueno No, no Pará Yo te veo a vos con la skin Yo no veo a nadie Bueno La cosa que se cortó Bueno Se le cortó a este negro Y tuvo que cortar todo Y empezaba a llevar de vuelta ¿A quién se le cortó? A vos pajero No A mí no se me cortó Sí A vos se te cortó Y la llamaba Y se lo llamé de vuelta Nacho está Bueno La cosa es que Ahora no se ve la skin Después No lo rompá Con la skin Todo lindo Así que Ya vamos a media hora Así que Un poquito más Y volvemos a la superficie Ah, superficie Pero bueno Y terminamos ahí A ver Ah, lo que quería decir Es que Yo voy a seguir buscando ¿No? Pero Si pueden Y si conocen Algún server bueno Pásenmelo Por donde sea No es que yo no No, no Estoy hablando de la gente Pásenmelo Yo no soy gente No, vos soy una cosa Qué distinto Yo soy una cosa Bueno O sea Pásenmelo Así Aparte de tardar menos Tardar menos en buscar Hay un murciélago Si, eso es lo que más odio Aparte de tardar menos en buscar Eh Puedo empezar a hacer los minijuegos Una puta vez Porque el servidor que yo encontré Ahí está Hay hackers Porque cada tanto O sea, la primera vez que juega Hubo había un hacker Que Antes de caer en el Skyworks Eh Ya estaba El chabón ya estaba abajo Estaba agarrando todo Decí que Éramos Éramos como un Éramos un equipo de 4 Y le empezamos a empujar Y se cayó Y se murió Eh Y bueno Y después Lo del juego del ámbito Siempre hay un chabón Que tiene todo de oro Todo de diamante Digo Todo 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 diamante Con Encantado O sea O sea Es rey cualquiera Y O sea El servidor está bueno Pero Tiene muchos hackers ¿Sabes? Se le ha quedado Y aparte le falta El tenedor Que es lo que más quiero jugar Pero bueno Y me cago en la concha De tu madre Me caí Enter Bueno La cosa Es que Bueno Aparte de ello También estoy viendo Lo de Eh Que mía la voy a hacer ¿No? Después de la semana que viene Porque hay una pita acá Bueno Póngale Así que ¿Dónde pitos están todos ustedes? O Nacho está acá ¿Diego? ¿Dónde se fue? Ah sí Perfecto Yo estoy picando tierra Bueno Eh El video blog que dije Que iba a hacer Va a ser especial O sea No va a ser serio No nada de O sea Mi canal Yo lo defino como comedia Más que nada como humor negro Digamos Póngale humor negro No saben que es humor negro Diego explica que es humor negro Humor negro es humor oscuro Que buena explicación O sea Sobre cosas que a la gente Pueden resultar de ofensivas En pocas palabras Me gusta reírme de las desgracias ajenas Eso Ahí está Más fácil Para hacerlo más cortito Bueno Y después preguntás ¿Por qué la gente se ríe de tus desgracias? Exactamente Y por cita de mierda Exactamente ¿Por qué pensás que mi canal es humor negro? Porque a la gente le gusta reírse de mis desgracias Cuando a cada de mí casi me hagan un ataque Por ejemplo En el juego de Evil Casi me hagan un ataque con el corazón La gente se cagó de risa Hijo de mil putas Ahí está Perfecto No sé por qué me apareció un gato ninja Me cagué en las patas con el grito de mierda Y bueno Es más te lo recomiendo Diego si es lo que es Juan No gracias Pero bueno Ya lo jugué Lo gané Ya está un juego menos Lo que sí Bueno Vamos a ver La verdad que ¿Por qué estoy considerando hacer lo que me dijeron? De De editar más No porque sea un canal chico Porque la verdad que es una pelotude Porque yo vi mucho en YouTube Que lo que menos hacen es editar Y yo ven muchos videos a la semana Y empezaron siempre de chicos Por ejemplo Dios Que hacía directo cada tanto De 360 pixeles Estuvo 7 años Para tener Un millón de suscriptores 7 años estuvo Desde el 2008 O sea Subió Subió en el 2008 Pero continuó desde el 2009 Hasta ahora 7 años estuvo Para hacer Lo que es ahora O sea Hay algunos Más que nada depende De la suerte Y de De cómo Comentar De cómo son tus videos Porque La suerte No hijo de puta Que chorro Bueno La suerte Si seguro tuyo Claro Todo lo que es tuyo La suerte Me refiero a que Hay canales muy buenos Que yo he visto Que tienen muy pocos Suscriptores Y deberían tener más Pero no tienen la suerte De que la gente los vea O sea La cosa es pegarla Si O sea Más que nada Que la gente te vea Por una forma así Porque Ponenle que Ponenle que Rubios Nunca hubiera Nadie Nadie hubiera conocido No sé Como carajo O sea En algún momento Habían Compartido en algún lado O de otra forma No es para mí Sino compartir Su canal En algún lado O en otro Para que la gente Lo sea reconocido O que la gente Misma Comparta con sus amigos Los videos O el canal Para que otra gente Lo mire Por eso era cosa Así que bueno Vamos volviendo A la cueva A la cueva Vamos volviendo A la superficie Que ya se está haciendo La cosa De por donde Mierda Era A ver que carajo A ver No Por a Por a Ponle que por aca Si Ponle que por aca Ok Estoy volviendo Estoy dando vueltas 45 No Por aca Por aca Por aca Era por aca A ver Esto Pará Pará Ahí está Ahí está ¿Y qué hora lo he hecho? Díganme ustedes No, porque no ¿Y si cavamos a la superficie? La cosa es que no sé Donde vamos a estar No, que estamos bajando ¿Dónde? Bueno, si quiero Vamos a hacerlo Háganlo Porque no es verdad Que ni puta idea ¿En qué coso estamos De profundidad? Eh Ya te digo En el 26 Ah, no es tanto Estamos en el 60 Si no me pico O sea 20 Lo que más para arriba Bueno, vamos a picarnos para arriba Si no vamos a estar 5 A Dios Ahí está ¿Para dónde están ustedes? Tanto a lejos No estamos O pico yo como un enfermo mental Y ustedes me siguen Avísame si falta mucho Falta poco Gracias a Nacho Por la denominación Solo fue Nacho Porque en Diego No creo que sea Escucho lava No me gusta La mierda Ok Si escucho lava Es porque estoy cerca Seguro De donde estamos Donde hicimos la piedra Alguien toca el efecto Y avísame Cuanto falta Hola Eh ¿Cuál es la profundidad? La I ¿Está acá? ¿Dónde está la I? 28 Ah 46 50 A ver Falta un poquito Mientras así Bueno No se termina mal La hueva Hijo de puta Ahora Dale Por Dios Ni que te íbamos tan alto Dios Mira más que no creo En un server especial Porque si yo creo Si yo Oh por Dios Cuanto carbón Si Carbón Uy la concha De tomar con la guerra Se empezamos con la guerra Ahí está No Ah para No podía picar carbón Con un pico de madera Si Ah si Pero tarda una bocha Eh Por el négase Dios Vamos hasta 5 días Boludo Ay cuánto vamos No puede ser que está al tanto Boludo Ay Dios mío Ahí está la tierra Ay por Dios Tierra pero nunca más Viola Ok Nacho no te pongas En el medio Ok No No que No se donde estamos Estamos en la nieve La pregunta es donde mierda Estaba una casa A ver Eh Ponele que la que la daba Era que estaba cerca De la casa Nos fuimos a la mierda No boludo ¿Qué pasó? No piques ahí Tarado Estaba haciendo para subirme A la piña A la piña Ay Dios mío Ahora no puedo subir La concha de tu hermana Re caliente A ver La concha de su madre Le cago en Dios Tengo que picar todo de vuelta Ahí está A ver para Uy ¿Dónde está la cueva? ¿Para dónde está la cueva boludo? Eso sí Dónde está la casa Ahí está Venga acá ¿Estás cerca? Sí, sí Está cerca Ay Dios mío Qué chabón Me caliento Ay Dios mío Che no tienen hambre boludo Casi me caigo en la otra ¿Y por qué no agarran los cultivos? Ay Dios mío ¿Qué le pasa boludo? Se está masturbando Al fin Ah mierda Bueno A la izquierda Vamos a la izquierda Guarda con la cueva gigante El pozo enorme Diez diez después Digo se mueve re lento Es por el lag Hijo de puta Bueno no puedo No puedo ¿Dónde estás? Ay por Dios Sigue dicho Sigue dicho Sigue dicho Ahí está Muy bien Vamos dale Vamos 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 Corran un poco Negros Ahí está Dios mío Ahí está Listo Sigan todo hecho Todo hecho Ya está O guarda con la lava De vuelta Repito No se tan boludo De caerse ¿Por qué mierda Hay dos bloques Ah no Es la De cartel Que boludo Ahí está Tingui tingui Ah también hay que hacer Dali ¿Cómo subimos? Si hay que hacer Acuérdense que hay que hacer Una puerta para la muralla Si si Igual yo sé Por donde entrar Nacho Nacho Diego Diego A tu derecha Ay por Dios Tu derecha Pedazo de pelota Si no Estaba Estaba esquivando De la lava Si claro Aquí van De la lava Típica excusa Para no saber Para no decir Dónde mierda Taba la derecha Ay Dios mío No se Acá hay una puerta Porque me está rompiendo Un poco Las bolas Ahí está Tingui Listo Y bueno Vamos a mojar Las cosas En el cofre Y calentamos Las cosas Y terminamos Acá el episodio Porque ya Yo ni 44 O sea Está ¿Dónde está La mura? Acá Listo Acá está listo Tengo un montón De carbón Me gusta eso Tingui 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 Bueno Dónde mierda Terminamos el capítulo Vos irás Yo quiero hacer La muralla Terminarla De una puta vez Bueno Vos querés hacer La muralla Todo está muy agresivo Te voy a meter Unos bifes Así te tranquiliza Ahora ¿Cómo se hace La puerta La muralla? No Vos tenés Una puerta Normal Ah Bueno Vamos a terminar En la casa de Nacho ¿Ya está terminada? No Pero bueno Pero bueno Pará pará Que guardo Todas las cosas Ya está Dejándote Bien Después de guardar No Porque si llego A morir No te voy a matar Te voy a matar Te prometo Que no te voy a matar Te voy a matar No Dejame que la guardo Bueno Yo te voy a matar Ahora No 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 Ay Que hijo de puta Espero que se esté grabando el sonido del juego Si no me voy a pegar 5 tiros ¿Por qué no estaría grabando el sonido? Yo que sé Porque este programa me gusta joderme Y joder en España significa coger O sea que me gusta cogerme Me pego el juego este ¡Dale! Decíle a Rubius Te quiero joder Dale Dale ¡Dale virgen! Diez años Por el amor de Satanás Me roba una antorcha Y se va uno y viene otro Ay por dios Acá boludo ¿Por qué me? ¡No! ¡No! Ay por dios Nunca pensé Diego Se dio contra el piso muy fuerte Diego no tiene nada de inventario Pero solo la espada Y menos mal que dejé solo la espada Bueno en realidad ni la espada O sea así que Nacho ya te la robó Mágicamente ¡Eh no! Para la espada la tenía O sea no va La espada nunca apareció Va yo lo vi nunca apareció A ver que Nacho la haya robado ¡Eh! 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 No puedo respawnear ¿Cómo que no voy? Se cuento Se le cortó internet de vuelta La mejor de ahora Se le cortó internet de vuelta Ay por dios Que pa' que no que O sea fue vamos a terminar Cambiéndolo si viene Vamos a terminar Porque si no vamos a estar 5 días Bueno dale Pará pará ahí volví Eso me di cuenta Maldito Nacho vení Yo vi hijo de puta Joder puta Vení Te rompo la casa negro No ese no Dale son 48 Dale quiero terminarlo por donde Ahí está Che pará no puedo interactuar Con las cosas No porque cuando te mueriste En el lago boludo Por eso vení Terminá con las cosas Terminá dale Eh apareci en otro lado Ay que mierda Dale 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 vamos Pará pará No veo nada No no me pegue Te ayudo te ayudo dale dale No interactúes No interactúes Vale bueno bueno ya está Ya está ya está Dale 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 Camina Como lo negro Camina Dame mi espada Yo no fui fue ti en Hacho boludo Hacho dame mi espada Bueno Bueno me das tu espada No me importa Toma no seas jodido Tomate no nos paga boludo Dale Listo Tengo espada nueva Si dale listo Freaking planning bueno Ahí está tiki tingi Listo sacamos uno Ahí está tingi No todos somos iguales boludo No puedo sacar fotos con esto boludo Es horrible Ahí con la luna dale Sería mejor si estuvieras aquí Pero bueno Ahí está La multiplicación de Diego Ahí se va a hacer mal el capítulo Qué lindo ¿Qué? La multiplicación de Diego Ahí está Bueno gente después se ha gustado No dijimos que era el capítulo sexy No Es multiplicación de Diego Bueno Ya está Ya me mataste No 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 forro No forro No forro Mis co Nacho te estoy viendo Te estoy viendo Mis cosas Si Nacho Nos movimos los dos No Nacho me mato hijo de puta Ahora va a morir el boludo No 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 El hijo de puta espera que Espera que yo me Te salga Mio 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 No 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 Eso era mio Es mio Forro Si vos tenías la espada La espada si Y era lo unico que teníamos Que pajero de mierda Dios mio Bueno Espero que les haya gustado Acá está tu espada boludo ¿Dónde está? Ahí te lo sé Te la encontré por ahí Espero que les haya gustado ¿Dónde está en el piso? Espero que les haya gustado Like, subscribe, suscríbete, suscríbete Un saludo que montón Y... Cuídese Ibai No 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 Siiii ¿Porqué? Mira como quiere pegar el negro Mira como quiere pegar el boludo Mira como quiere pegar el boludo No se haga la costumbre de matarme Jajaja Ahí está, ahí está Ahí está hijo de puta Me quiere pegar el teatro boludo Qué negro jodido Dame, dame, dame Pero yo no fui No, vos no, Nacho boludo Y pegale a Nacho A mi no Yo lo mate boludo No, ni cosas no Encima me vuelve con todo el lag Jajaja Bueno, cuídese Ibai ¡Suscríbete al canal!